Mañana vamos a pasar ahora a la información de pronóstico del tiempo, acompáñenme, nos vamos a ir directamente a la imagen de satélite que le cuento, el día de hoy ingresa a la República Mexicana, el sistema frontal, el número 39 de la temporada estará en su arribo, que las condiciones de viento, igualmente de condiciones de ligero calor, se mantengan vigentes en la porción del noroeste de la República Mexicana, le hablo de lugares como la zona de Baja California, de Sonora y también de Chihuahua, igualmente con ese sistema frontal, estimamos cuando llegue a la región, el próximo viernes en específico, se mantenga un ambiente mucho más fresco, hará que el calor se despida de la región y esa onda cálida, la cual todavía continúa en dominio de la porción del noroeste de la República Mexicana, se aleje por completo, manteniendo ahora un ambiente favorable y de condiciones buenas, en cuanto al termómetro se refiere, para este próximo fin de semana, en específico la jornada del viernes y la jornada del próximo sábado, lamentablemente este sistema frontal no viene acompañado de la precipitación, por lo cual continuaremos en sequía acá en la región del noreste de la República Mexicana y gran parte del norte, donde la tendencia es que obviamente la nubosidad se mantenga alejada y si acaso en algunos sectores aislados de la porción de Tamaulipas, pueda darse alguna ligera humedad alta en esos sectores o lluvia de manera muy, pero muy aislada. En general, gran parte de la porción del territorio tejano, en esta ocasión, ya de mitad de semana, presenta un potencial cada vez más elevado de lluvia, igualmente en el sur y el sureste mexicano, podríamos estar hablando de un potencial de precipitación, pero para nosotros, acá en el norte, todavía no llega a esto. Podemos apreciar, aquí donde se mantiene el pronóstico en las mínimas, en las principales ciudades del norte de la República Mexicana, un paronama de nublados parciales, desde Piedras Negras, Noraredo, Reynosa, Matamoros, temperaturas mínimas de 24 y 25 grados centígrados, en el sector de Tamaulipas, un poco más fresca las mañanas en la zona de Torreón, de Saltillo, de Durango y de Zacatecas, las temperaturas en esos puntos entre los 10 y 11 grados centígrados, podría llover en la zona de Culiacán, ya se ve por ahí un poquito de respiro en cuanto a la lluvia se refiere, ya que ésta se había mantenido también ausente en esa porción de la zona de Sinaloa, en Chihuahua, temperaturas mínimas de 7 grados centígrados, el cielo se mantendrá muy soleado en este día, ya de miércoles, vamos a pasar a conocer qué es lo que estará ocurriendo el día de hoy, ahora en nuestro estado, el día de hoy, ya miércoles, estimamos que las temperaturas se mantengan altas y bastante, más o menos entre los 40 a 41 grados centígrados, se podría estar reportando en algunos sectores, los diferentes que le presento en pantalla, en el caso de Lampazos, de China y de Linares, es lo que se mantiene en el pronóstico, esto vendrá acompañado de nublados medios escasos, sin probabilidad de precipitación, y para la zona de Torreón, se espera que la mínima se mantenga en 14, agradable, pero la tarde ligeramente cálida, alcanzando 35. Le cuento ahora lo que ocurre al momento, las condiciones que prevalecen en esa hora de la mañana en el cielo, como podemos apreciar, con algunas capas de nubosidad, sin embargo, al momento no se reporta precipitación, no esperamos que se mantenga el pronóstico de este día, al menos la humedad podría mantenerse ligeramente alta, lo cual hace que el ambiente sea agradable a primeras horas de la jornada, pero solamente eso, esperamos que gran parte del día se mantenga, al menos una temperatura alta, así que aprovechar estos 23 grados centígrados que se reportan a la hora de la mañana, con condiciones buenas, esperamos una máxima el día de hoy, en los 41, el cielo podría mantenerse prácticamente soleado y despejado a lo largo del día, luego en la noche, al caer precisamente la noche, podríamos reportar algunos 30 grados, el cielo va a mantenerse con ligeritas capas de nubosidad, sin tendencia obviamente a la precipitación, el próximo jueves, es decir, ya el día de mañana, llegaríamos a 37 grados, el próximo viernes, con la llegada del sistema frontal, estaríamos hablando apenas de unos 20, 21 o 22 grados centígrados, esto gracias a la presencia de este frente frío, nos despediremos por unos 2 o 3 días del calor intenso, ya que el próximo sábado y el próximo domingo, estaremos reportando 26 y 30 grados centígrados en el termómetro, y si Dios quiere, se mantiene este pronóstico, podríamos hablar de lluvia, la siguiente semana laboral, lo cual nos caería de perlas, y esto con temperaturas ya no tan altas, como puede ver en pantalla, entre los 28 a 32 grados en promedio, me despido con la imagen del día, me la hace llegar Jorge Armando, gracias por presentarnos este bello atardecer, él lo nombra un cálido atardecer, y es que sí, el día de ayer, vaya que hizo mucho calor, y hoy nos espera una jornada bastante similar, así que agarra energía, y a salir de casa contentos, porque el calorcito también estará vigente para hoy, que tenga usted un excelente día, bendiciones y bonito miércoles. ¡Gracias!